A ver, fútbol invertí. No, no, le voy a tomar. La primera nada, la saco. Ya puedo agarrar la segunda. Hay que tener una especie de... Yo ya estuve probando, insisto, una técnica. A Tiago me lo como crudo, después lo voy a mostrar. Ahora después lo voy a hacer. Segunda bola, a ver. Cuando quiera. Y a ver. Uy, por poco. Acá están haciendo los... Dos pelotas y hasta acá cero puntos. ¿Sabe quién practicó y le va muy bien, pero no tiene que jugar? ¿Quién? Bien que hay para jugar, eh. ¿Y metió? ¿Sí? Es bueno, es futbolero. Y Fede Molinari. A ver, tercera bola. Ya le buscó... No, boludo, le quedó corta. Tercera bola y nada. Igual no le veo pinta de futbolero, Damián, eh. ¿A qué juega? Y me da más gym que de fútbol. A ver, Dami. A ver, cuarto. A ver, Dami, a ver, sí. Sí, 50, papá. 50 puntos para Damián. Se la saco para que después no rebote, ¿vale? Vale. Última bola hasta acá. Pará, 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 pará. Pará, pará. Tenemos la Ripple dentro, la quiero ver. Vamos a corroborar el puntaje de este tiro. Sí, quiero ver, quiero ver. Pago por ver, a ver cómo me gusta el fútbol. Se lo doy gratis, mire. Mirá. Vamos, independiente. A ver. De lleno, eh. Entra justa, eh. Entros. Espectacular. Estro perfecto. Estro perfecto. Bueno, hasta acá tiene 50 puntos. La última bola, atención. Tiene 50, Damián. Vamos, Damián, adelante. Pégale, papu. Y le buscó la vuelta. Sí, cierra uno, cierra uno. Sí. Un, un. Sí. Qué tarro, papá. Bueno, perdón, me dejé llevar. No, bien, no, bien. Bueno. Te dije 100, 100. Después de que me quemaste, levante. Ah, bueno. No, 100 puntos. Mirá, vamos a verlo. Claro que sí. Replay. Qué locura. Me volví loco. Último tiro de Damián. Mirá, 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 mirá. Ahí tuviste un tarro. Para no decir otra cosa, ¿no? Mirá. ¿Sabés que la metís yo en la pelota con los ojos? Es verdad. ¿Sabés que la metís yo en la pelota con los ojos? Bueno, ahí está entonces. Hizo. 150 puntos totales para Damián. Esto más acordaba un juego. Yo cuando vivía en Marajó en los Fichines le pegaba a un cocodrilo así. Bueno, ¿quién sigue? ¿Valerie? ¿Se tiene fe para esto, Valerie? Este juego soy malísima. Se lo estoy practicando en un poco a uno. Cuidado la televisión. Cuidado todos los que están ahí atrás. Cuidado la gente en sus casas. Tomate la primera. Igual es como ir a un examen sin saber. A ver si te va mejor. A ver si te va mejor con la telepresión. A mí me pasaba siempre. Bueno, preparada, Valerie. Esto es Fútbol Invertido y esto es Combate. No estoy bien. ¿Parao? ¿Sabes que sí? Qué cerca. Qué lindo juego para estar todo el día con tus amigos. No lo puedo creer. Bueno, una pelota y nada. Lo mismo le pasó a Damián. Vamos, Valerie. Le pegó con todo. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que no? Te vas a quedar ahí y tenés que entrar a... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No, no se puede, no se puede. No se puede, me dicen. No, soplá, no. No, 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 ya está. ¿Listo? Listo. Pará, pará, pará. ¡Ay, tampoco! Bueno, seguimos. Tercera bola, tercera bola. Ni con trampa. Qué lastio. Cállese de grabarlo, por favor. Ahí está. Bueno, tercera bola. Dije, dije. Ay, Flor Viña. Bueno, ahí está. Dale, vamos con todo. A ver. Tercera bola para Valerie. Qué mal, le pegaste ahí, que le pegaste muy mal. Mal. Tiene que ir como, tiene que hacer el... ¿Cómo es? Dice que no puede. Tiene que hacer... Ay, sorry, bailarina. Bueno, atención. Atención porque en estas dos bolas fue donde Damián levantó vuelo. Evero. Que hizo 150 puntos. Bueno, concéntrese, por favor. Y adelante. Ya, 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 ya. ¿Sabes que sí? Ah, qué bola caprichosa. Yo por la duda no digo más, ¿sabes que sí? No digo más, ¿sabes que no? Cállese la boca, Flor Viña me está hablando. Perdón, jueves. La puede sacar a Flor Viña que me está hablando de ahí. Por favor. Vuelvesela, no es su juego. No distraiga al conductor. No es su vuelo, tómese nada. Tómese nada. Chau. Chau, chau. No hablo más. Dale, mándalo. Chau, Flor Viña. Chau, chau. Por favor. Corte la calle ahí, por favor. Sí. ¿Sabes que no lo he llegado y en todo es 50? Vuelva, vuelva, Flor Viña, vuelva. 50. Pero eso es 150, Damián. Anotámelo. Sí, 50. Está notado, está notado. ¿Querés la replay? ¿Querés la replay? Mire, mire la replay. Le damos un certificado después. Le pegaste muy bien. Debería valer el doble. ¿Por qué? Porque tengo flexibilidad, no sé. ¿Qué? ¿Qué? No, vaya a buscar una excusa mejor, vaya. Porque todos los balones juegan en la pelota. ¿Qué tiene que ver? No seas machista, feminista, machista. No seas machista. Yo no sé jugar, no sé patear en la pelota. No me pucheré. Siempre, a ver, viene pasando esto. Pasó Juan Damián con vos. La primera, tres naranjas pomelo. Y en la cuarta y quinta empiezan a meterla. Así que hay que... Bueno, gracias. Chau, chau. Cuidate mucho. Bueno, ahora le quieres el momento. ¿A quién le toca? A Gonza. Es el momento de Gonzalo, claro. Él supuestamente es un gran jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Quieren jugar todo. Tito quiere jugar, Thiago quiere jugar, Mario quiere jugar. No sé si van a poder. Y yo, a mí me gustaría hacer un fuera de juego. Vayámoslo pensando. Veremos. Y quiero jugar contra Flor Viña, que recién me... ¿Dónde está? Ahí vas a ver. Bueno, vamos, Gonza. ¿Se tiene fe, Gonzalito? Sí, no es fútbol esto, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo no es fútbol? Hay una pelota acá. Como no es fútbol. Sí, pero no es pegarla al arco. No ponga excusa, por favor. Si vos le pegás bien, puede entrar. Bueno, esto es... A ver, a ver. ¡Tompate! Muy bien, Harry. Qué grande. A ver, ¿sabe qué? ¿Sabe quién entró? No, no, no. Mucha energía contenida. Bueno, a ver. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero también fue bien contra el bien. Primera bola y nada. Insistimos, la tendencia hasta acá no dio nada. Silencio estampa. ¿Viste, Gil? No dije nada y no entró. No, le estoy hablando a Pitti, perdón. Me la agarro con la gente de afuera. Bueno, segunda bola y nada. Tercera, a ver qué pasa. A ver, a ver. ¡Ay! Tocó la pelota. Gonzalo Gravano. Le va a pegar. No. ¿A dónde? Pasadísimo, ¿no? Sí. No entró, ¿no? Bueno, a ver. Tau le va a meter, sí o sí. No entró, no entró. Porque no hay ninguno que valga 150. Así que si no mete, quedaría afuera. Hasta acá ganaría Damian. Bueno, vamos, Gonzalo. 50 o 100 tiene que ser. No. Afuera, que sí. Probá, probá la última por las dudas. Sí, claro. Hasta acá quedó afuera Gonzalo y... Por el honor, a ver. Perdón. Me olvidé que estaba a la derecha. Y que tenía un micrófono también. Está bien. A ver ahora. Esquiva, esquiva. No, no pasó nada. Pelota esquiva. Gracias. ¿Qué pasa? Nada, me da bronca porque es un juego de fútbol. No te voy a invitar a jugar al fútbol cuando vamos los martes. ¿Estás ganando? Seamos fútbol. Tenés razón. Te invitamos. Repa, qué, qué, chaval. Como todos ahora con la... Seamos fútbol de la Copa. Vamos a jugar malo, ¿no? Sí, sí, capaz. Bueno, vamos a seguir jugando entonces el momento de... Atención. Esperá, espera, espera. Vamos a ponernos series. Momento. Damián tiene 150 puntos. Sí, sí, sí. Y es el turno de Nacho Nayar. Sí, correcto. Que estaba lesionado. Yo lo vi lesionado en el juego aquel. No sé cómo... O sea, sí, está sentido. Viene caminando mal. Está sentido, pero tiene que jugar igual. Vamos, Nacho. Lastimado y todo. Va a jugar, Nacho. Va a jugar. Sí, puedo jugarlo. Pero estoy todo duro. Recién me di una ducha caliente porque me mandaron los médicos para que me afloje un poco. Pero no me podía mover. Hablar ya me dolía demasiado. Y más el codo que también ahora se me puso caliente. Tengo que ir al médico ahora cuando me voy. Así que nada, pero a este sí lo puedo jugar porque te voy a mover el pie. Bueno, arriba el ánimo. Arriba el ánimo. Atención. Recuerde que Maradona jugó con el tobillo hinchado. ¿Viste esa foto del Diego que está con el tobillo hinchado? Y salimos campeón del mundo en el 86. Recuerde eso. No lo quiero comparar con Maradona. ¿Qué quiere, Tito? ¿Cómo? Venga un segundito. Si me va a hablar porque la gente no lo ve. ¿Qué me quiere decir? Fue en el 90 lo del tobillo. No, el tobillo fue en el 90. Sí. Está bien, en el italiano 90. Fonse Nonsara. ¿Eh? ¿Dónde fue? En Mozambique. En Italia, papu. Bueno, dale, vamos. Acá tengo las cinco bochas. Bueno, obligado a meter Nacho. Lesionado y todo va a jugar. ¡Eso es! ¡Combate! Mundial 90 fue. No, son cinco pelotas. No sé si viste el juego antes. Sí, sí, sí. Me pregunta cuántas son, che. Esto es combate. Canal 9. ¿Ves ahí arriba? El logo ese es del 9. Mi canal, tu canal. Bueno, dale, vamos. Hasta acá nada. Primera pelota, naranja. A ver qué pasa con Nacho Nayari. A ver. Ahí le pegó. No. ¿Sabés qué me digo que eso? Jugando al fútbol así. Así un pelito te digo. Bueno, está un poco... No, no, tiene que ser esta, perdónme. A ver. Tiene que ser esta. Porque las bochas... Está averiado igual, ¿no? Sí, está complicado lo bancamos. Hasta acá Damian Ávila se lleva este juego. Hasta acá, ¿eh? Ah, un poquito más de fuerza. ¿Le podés pegar un poco más fuerte? Un poquito, un poquito. Le voy a pegar un poco más fuerte, sí. Ok. Le quedan dos pelotas en donde Damian levantó vuelo. Obligado a meter 100. Si no, este juego es de Damian, ¿eh? A ver. Y nada, la del honor. Ya vamos a decir qué sucedió con este juego. Preparate vos y vos. Vamos a decir que... ¡Y le pega allí, nada! Eh, ¿a dónde? Jefe, jefe. Sí, acá estoy. ¿Quién ha ganado? El señor Damian, que se lleva 10 puntos. Ganador, Damian. Venga, Tito, venga, teado, por favor.